Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Poniendo el techo como mi tum, 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 tum Si lo hacemos en mi carro voy a hacer boom, 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 boom Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita woo, woo, woo con actitud Sorry voy a darte luna y la Loja que me lleva la gloria Nunca he sentido nada Como esto es mi vida